Hola, bienvenidos. Hoy te voy a presentar un canto muy hermoso, se llama Os Anunciamos. Es muy apropiado para el arrullo del niño Dios en esta noche buena. Primero te presento una estrofita al coro y luego ya lo ensayamos juntos. En sol. Os Anunciamos un gozo inmenso, hoy ha nacido el Salvador. En un pesebre sobre las pajas y entre pañales me encontraréis. Duerme y no llores, Jesús del alma. Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme y no llores. Duerme y no llores. Está muy bonito. Este es un canto muy antiguito. A ver si lo reconoce algún familiar tuyo o tú ya lo conozcas. Mira, vamos a ocupar el sol y el re. Y en el corito nada más lo vamos a ocupar una vez el do mayor. ¿Sí? Se ocupa muy poquito, pero casi es sol, re. Sol, re. El rasgueo va a ser este. Ya te lo he enseñado. Ahora, es, nada más al principio acuérdese que va abajo, arriba. Y luego ya tres abajo y una arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. ¿Sí? Al principio. Abajo, arriba. Un, dos, tres, 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 arriba. Otra vez. Dos, tres, abajo, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Bueno, ese es el rasgueo. Vamos a colocar sol mayor. Dos, tres. Os anunciamos un gozo inmenso. Hoy, hoy, ya nacido. El salvador. Y no pesebre sobre las pajas. Y entre pañales. Y entre pañales le encontraréis. Duerme y no llores. Duerme y no llores. Jesús del alma. Duerme y no llores. Duerme y no llores. Duerme y no llores. Duerme y no llores. Sí, Jesús amado. Por mis pecados, en gratitud, mas hice el llanto, que en adelante Ya nunca en grato, te haré llorar Duerme y no llores, Jesús del alma Duerme y no llores, mi dulce amor Duerme y no llores, que esas tus lágrimas Parten el alma de compasión Damos un vueltecita a la hora Tus lacrimitas, perras del cielo Son mi tesoro, prendas de amor Más calma el llanto Jesús del alma En lo contrario, te harás llorar Duerme y no llores, Jesús del alma Duerme y no llores, mi dulce amor Duerme y no llores, que esas tus lágrimas Parten el alma de compasión Cierre tus ojos Tranquilo sueño Duerme, mi cielo Duerme y no llores Duerme, mi amor Duerme, mi amor Duerme, mi amor Con mis cantares Y mis amores Tu sueño Duerme, mi amor Duerme y no llores, tu sueño Duerme y no llores, mi dulce amor, duerme y no llores. Esas tus lágrimas, parte del alma de compasión. ¡Qué bonito canto! De verdad que me llena el alma. Estarle diciendo a nuestro niñito Jesús, pues que duerma, que no llore, que es el Jesús de nuestra alma. ¿Qué más le decimos en este cantito? Qué bonito este canto, de verdad. Mire, si lo reflexionamos, dice, Os anunciamos un gozo inmenso. No hay más alegría más grande que ver al que os ha nacido. Al que tanto esperaron los profetas, a nosotros nos ha llegado ya. Hoy ha nacido el Salvador. En un pesebre sobre las pajas y entre pañales le encontraréis. ¿Sí? No vino en un palacio, no vino en una casa lujosa. Vino en un pesebre. Y supongo que nuestro corazón, pues tampoco ha de ser un palacio. Un lugar, pues de todo lo mejor, creo que no, porque pues somos humanos y tenemos caídas, tenemos fallas, tenemos muchas limitaciones. Y pues también nuestro corazón es ese pesebre. Que Dios nazca y se recuesta en este pesebre, en este humilde corazón. Y nosotros le arrullaremos, decirle que duerma, que no llore. Decirle Jesús de mi alma, mi dulce amor. Todas esas palabras tan hermosas que muy común se escuchan. No bien se escucha Feliz Navidad y que te trajeron el niño Dios, que te trajo Santo Clos y así por el estilo, ¿verdad? Pero realmente en esta Navidad debemos de decirle a Jesús, pues alabanzas, su alabanza, ¿verdad? Como los ángeles que cuando se aparecieron a los pastorcitos dijeron Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que nosotros seamos esos hombres, esas mujeres de buena voluntad y podamos alabarle y bendecirle nuestro corazón. Dios te bendiga. Gracias.